Bueno, fundamentalmente es brindar todas las especialidades que tiene la institución para los extranjeros y chilenos que concurran a los diferentes estadios donde se va a desarrollar el Campeonato Coma América Chile 2015. Por eso es que hemos instalado en todas las ciudades sedes un PDI móvil que tenga todos los sistemas informáticos, incluidos los externos como los del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para realizar las consultas que sean necesarias, no solamente hacen los sistemas internos como el GEPOL y el I-24-7 de Interpol, sino que también ver en qué condición está un turista, si está en tramitación de algún tipo de residencia y ver el plazo de permanencia y también poder otorgar las constancias de pérdida de documentos para todos aquellos extranjeros que se les extravíe o les sustraigan su documento de viaje. Además, el equipo está compuesto por un grupo multidisciplinario de la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas, de Interpol, del Laboratorio de Criminalística, de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. Nuestra función es brindar asistencia en el lugar de los eventos, precisamente porque es donde más problemas se pueden producir. Gracias. 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 Gracias.